En mi caso voy a explicar las partidas presupuestarias de las diferentes concejalías que llevo. Comenzaré por Parques y Jardines, una concejalía a la que hemos dotado con más de 1,1 millones de euros, destinados tanto al personal como a los gastos corrientes o gastos que se van haciendo a lo largo del año y a las inversiones, con un incremento en las inversiones en Parques y Jardines de un 230% con respecto al presupuesto del año 2022. Entonces, una de las partidas más importantes en este caso en cuanto a esta concejalía. Las cuantías más destacadas en cuanto a las inversiones son el arreglo del Parque Ramón y Cajal, al que destinaremos 300.000 euros para hacer actuaciones, tanto en las pistas deportivas como en las medianeras, zonas de juego, etcétera, una serie de arreglos y acciones que hay que llevar a cabo allí. Y, por otro lado, 150.000 euros para el arreglo de diferentes parques de la localidad, como se ha venido haciendo en años anteriores. Estos parques en los que se harán actuaciones durante este año y con este nuevo presupuesto 2024 son el Parque Dulce Chacón, en el que queremos actuar en tres zonas. Una de ellas es el Esacolumpio, otra es la zona que está de esquina con la calle Nicolás Mejía y, por último, las minipistas de fútbol que hay dentro del Parque Dulce Chacón. Por otro lado, en el barrio de Cantalgallo, que hemos venido haciendo actuaciones durante estos años, en tanto los juegos infantiles como en el suelo de seguridad, como en el cerramiento, no solamente del parque infantil, sino también de la pista multideportiva que hay allí. En esta ocasión, pues, vamos a dotarla de unas mesas picnic multijuegos para pequeños y mayores, que también era una petición que nos han hecho durante estos últimos tiempos los vecinos del barrio de Cantalgallo. También vamos a mejorar una de las zonas del Parque de la Piedad, en la que haremos una renovación completa de los juegos y se pondrá, además, un suelo de seguridad, ya que actualmente estos juegos están sobre un suelo arenoso. Me refiero a la zona de abajo del Parque de la Piedad, donde hay un multijuego con red, pues, en esa zona. Otra de las renovaciones completas que haremos será en el Parque de la Libertad, que actualmente y debido al uso diario se encuentra en mal estado. En este parque se colocarán todos los juegos infantiles nuevos y, además, se va a sustituir el suelo de seguridad que hay por uno de césped artificial, como el que tenemos en el resto de zonas de juegos infantiles de la Avenida La Paz y, así, pues, unificamos todas las zonas. Aún así, tenemos hechas también mediciones y cuantificadas las actuaciones en otros parques, como, por ejemplo, el de la urbanización que está en la zona de la urbanización del Paraíso, un parque que hay en aquella zona. Ya sabemos que no está en las condiciones óptimas, al igual que ocurre con arreglos en otros parques, y que se irán acometiendo dependiendo también, pues, de los costes que supongan estos parques que se van a ir arreglando con el presupuesto de este año. Por hacer un poco de recordatorio, en el año 2021, viendo la situación en la que se encontraban los diferentes parques, las diferentes zonas de juegos infantiles, se decidió crear como nueva una partida y dotarla de 100.000 euros para hacer arreglos en los diferentes parques de la localidad. Al año siguiente, ya en 2022, se aumentó esta partida en 120.000 euros porque queríamos seguir trabajando en la misma línea y seguir haciendo este tipo de arreglos. Y es ahora, en 2024, con este presupuesto de 150.000 euros en inversiones, con los que vamos a hacer estas actuaciones que les acabo de decir. Son muchos los parques en los que se han hecho estaciones a lo largo de estos cuatro años, como son la Avenida de la Paz, Santa Clara, Parque Iberoamérica, Parque del Espolón, en la zona que se ve afectada por la fuerte lluvia, Parque de la Calle General Barbaza, Antonio Mula, Félix Rodríguez de la Fuente, Fernanda y Salá, y minis pistas deportivas de las Mercedes. Pero, como digo, son muchos los parques a los que sigue haciéndole falta esas mejoras y, por ello, dotamos esta partida con la cantidad que les he comentado de 150.000 euros. En cuanto a festejos populares, hemos conseguido en estos últimos años, a partir de la pandemia, revitalizar y volver a dar esplendor a nuestras fiestas que anteriormente estaban sin vida y en declive o que se habían suprimido, como ocurrió con la feria gastronómica. Por este motivo, hemos apostado por mantener la calidad y cantidad, tanto en el alumbrado navideño, las actuaciones musicales con artistas de primer nivel, como han ido pasando por en nuestra ciudad, como India Martínez, Vanessa Martín, Manuel Carrasco o Robert este año, volver a tener una feria gastronómica que sea un referente, revivir el carnaval, que durante tantos años no tenía ninguna proyección ni en la ciudad ni en la comarca y por ello muchos vecinos de Almendralejo, la mayoría de ellos, iban a otras localidades a celebrarlo. Y todo esto hace que todas estas inversiones en las fiestas que hace el ayuntamiento repercutan de forma muy positiva en los establecimientos, tanto de hostelería como en hoteles como en el comercio local de nuestra ciudad y, bueno, pues sea una partida o un dinero gastado que al final repercute positivamente en nuestros ciudadanos, nuestros empresarios y, en definitiva, en Almendralejo. Por este motivo, se ha dotado a las partidas de las fiestas centrales de nuestra ciudad, como la Feria de la Piedad, junto con el concierto de Robe, con 300.000 euros, y el resto de fiestas como Carnaval, Candela, Navidad, Feria Gastronómica, San Marcos, etcétera, en torno a 200.000 euros. Es decir, que el aumento que pueden ver en esta partida no significa que este año se vaya a gastar más, sino que, bueno, hay gastos imputados de ejercicios anteriores que debemos hacer frente, bueno, como ya se ha explicado en otras ocasiones, algunas facturas que han sufrido algún tipo de problema que están entrando ahora en 2024 y que, por supuesto, hay que hacer frente a ellas y, por eso, esta partida hay que dotarlas para poder sufragar esos gastos. En cuanto a las subvenciones de festejo, subvenciones nominativas, está dotada con aproximadamente, bueno, 38.900 euros, menos 39.000 euros. Con esta partida se apoya entidades y asociaciones que año tras año organizan fiestas como Semana Santa, en la que trabajan el Consejo de Hermandades y las diferentes hermandades de nuestra localidad. También actividades como Vespa Barros, que cada año reúne a personas de todos los puntos de España en Almendralejo. Otra concejalía en la que tenemos que hablar es de Radio Comarca de Barros, en la que, con el anterior presupuesto, se hicieron grandes inversiones para sustituir los equipos inmobiliarios de la radio, ya que la mayoría de ellos eran de los años 80 y 90. En este nuevo presupuesto la partida está dotada con 171.000 euros destinados a los gastos de funcionamiento anuales de la radio, material fungible, mantenimiento de equipo, adquisición de mobiliario, personal, derechos de autor, energía eléctrica, mantenimiento de edificios, etc. Y para finalizar, en cuanto a las partidas de medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible, se mantienen las cuantías con las que venimos trabajando en los últimos años. Para el desarrollo de actividades y subvenciones a entidades como DEMA, para la defensa del medio ambiente, a la que se le otorga una subvención de 5.000 euros, y la Fundación Ruy López, con 2.000 euros para las actividades relacionadas con el Anillo Verde, que este último año, además, con la misma aportación económica por parte del Ayuntamiento, ha estado realizando no solamente plantaciones con diferentes centros educativos de la localidad, sino que también ha realizado en esas mismas plantaciones talleres en materia de medio ambiente. Y las partidas para actividades y proyectos las mantenemos en 7.000 euros y la limpieza de arroyo la dotamos con una partida de 30.000 euros. En lo que sí hemos creado una nueva partida de 3.000 euros es para cooperación al desarrollo, es para poder tener una dotación presupuestaria en esta partida, tener una partida creada para que, si alguna entidad local tiene algún proyecto a lo largo del año en el que tengamos que apoyar como ayuntamiento, pues ya esté creada esa partida. Sí, las competencias en cuanto a los arroyos de la localidad, de la comarca, etcétera, son competencias de confederación hidrográfica del Guadiana. Lo único que cuando pasan por el término municipal, como ocurre con las picadas, a su paso por el recinto ferial o el charnecal, a su paso por el parque de las Mercedes, confederación tiene la obligación de darnos los permisos cuando el ayuntamiento los pide o de venir a hacer las visitas reglamentarias, pero es el ayuntamiento el que tiene que hacerse cargo del presupuesto o de la cuantía que supone esa limpieza. Es cierto que nosotros cuando pedimos esos permisos siempre vienen a hacer una visita y nos ponen un límite de actuación. Evidentemente, no podemos hacer la actuación allí donde todo lo que queremos abarcar. Por ejemplo, quitar vegetación, a veces nos dejan quitar un tipo de vegetación y otras veces no nos dejan o llegar hasta ciertos puntos. Pero cuando pasa por el término municipal es el ayuntamiento el que tiene que hacerse cargo de estas cuestiones. Recuerdo el año pasado que esta partida se creó para hacer labores en los ojos de uno del arroyo charnecal que estaba completamente obstruido. Teníamos que quitar esa obstrucción que además se empeoró mucho más con las fuertes lluvias y ya se creó esa partida para ellos. Ahora queremos actuar en el arroyo Las Picadas. Para ello ya hemos contactado con Confederación y vamos a ver hasta dónde nos dejan actuar. Ya han comenzado con el parque Multiaventuras. Ya se ha comenzado. Ya la licitación se terminó. No sé exactamente qué empresa es la adjudicataria. Ahora mismo no tengo el dato. Pero ya está en manos a la obra en esa zona del recinto ferial. Están replanteando ya todo el proyecto sobre el terreno. No sé si han empezado con las maquinarias pero están replanteando todo el proyecto sobre el terreno. De hecho, en la época de la Feria de Lapidaz ya estarán allí trabajando.